Los ricos también lloran. Increíble estafa a la élite colombiana por supuesto ganadero Felipe Rocha. Felipe Rocha, la persona que estaría detrás de la presunta estafa con ganado, hijo de los dueños de la ganadería Achuri Viejo. Aunque parezca increíble, un grupo de personas pertenecientes a la élite de Colombia cayó en una estafa bajo la modalidad de una pirámide. Todo inició con una invitación a invertir del empresario y ganadero Felipe Rocha, que, presuntamente, aprovechando su condición social y relacionamiento, cautivó amigos y conocidos para invertir en la compra y venta de ganado. Como la familia de Rocha, es propietaria de una reconocida y tradicional ganadería en Colombia. Dio confianza a los inversores. El asunto parecía una buena inversión y con retornos en poco tiempo y con una gran rentabilidad. Pero no sería solo la codicia. Al beneficio mínimo de un 20% se le sumaba que supuestamente se podría retirar el capital en cualquier momento y que se creía un negocio entre amigos, egresados de colegios y universidades de alta alcurnia. Sin embargo, el halo de confianza se quebró cuando el empresario encargado del negocio no devolvió la inversión y se destapó que ya no se trataría de un grupo cerrado como al principio, sino una estructura de unos 80 involucrados. Según Fabio Humar, abogado de varias víctimas de la presunta estafa con cabezas de ganado y en la que habrían caído personas de la clase alta del país y en la que estarían comprometidos hasta 70 mil millones de pesos, indicó que decir que en las últimas tres semanas hemos recibido 35 o 40 casos y nos hemos reunido con un número de víctimas. Es aterradora la cifra. Se entregó dinero de diferentes maneras, en efectivo, transferencias, consignaciones y siempre con la promesa de que había un ganado de buena calidad en fincas sofisticadas y que el ganado estaba dando rendimientos. Resulta que nunca hubo una sola vaca, dijo Fabio Humar. Los inversionistas, graduados de los mejores colegios y universidades del país, confiaron plenamente en Rocha para hacer la inversión en un fondo de compra y venta de ganado, un negocio que, supuestamente, conocen muy bien por la tradición familiar. El negocio era tan bueno, aparentemente, que los intereses por la inversión podían llegar hasta un 40%. Algunos recibieron dichos rendimientos. El próspero negocio empezó a tener más inversores dentro de un selecto grupo de la sociedad y todo marchaba a la perfección. Otros, que llegaron al final, se enteraron del asunto y metieron todos los ahorros que tenían. Sin embargo, con el paso del tiempo notaron que no podían retirar su inversión y el promotor de dicho fondo empezó a usar excusas sobre el destino del dinero. Se estima que eran unas 80 personas las que habían metido dinero en lo que sería una pirámide. Por esa razón, más de 40 víctimas contactaron al abogado Fabio Humar para contarle lo que estaba ocurriendo y por el desespero de perder todo su dinero. Hoy en día no saben si realmente los recursos se usaron para comprar ganado, pero la mayor preocupación es que Rocha, según el abogado Humar, únicamente les dice que deben entenderse con su defensor y que lamenta lo sucedido. Así mismo, se reveló que María Paulina Riveros, ex vicefiscal, es la abogada de Felipe Rocha. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.